Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuanto me miran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar ¿Dónde está Acacio? Ahí Condenado, ¿por qué se durmió? No se durmió Aló, lo durmió este ¿Tú hiciste eso? Yo, sí ¿Por qué? Vamos, venga la lana ¿Quién ganó? ¿Oscar no lo notó? Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andará? Ay, 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 ¿dónde estará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar La vida a mí no me quiere, la vida a mí me desprecia La vida me está matando, me está matando la vida Y está el que brilla en el cielo y el cielo me pertenece No muerte por culpa tuya, el cielo mío se me oscurece Caramba, pero hay caramba Ay, que caramba es la vida Nos juega como a muñecos, pero hay que podres la vida Ay, buenito, mi corazón, nomás pa' ponerlo prieto ¿Me cayó tu cartera, mamá? No, de nada, estamos amando, eres lo que me debías Qué triste sería la vida, nuestras vidas, mi vida afuera Yo soy como las tortugas, que traen su concha de acero Al tiempo le doy su tiempo, se rueda el mundo, nomás lo veo Caramba, pero hay caramba Ay, que caramba es la vida Ay, que caramba es la vida No juega como a muñecos, pero ay, que padre Es la vida No juega como a muñecos, pero hay que podres la vida No es delito este amor imposible Que nos une secreto y profundo No es delito este amor que ocultamos Ante todos los ojos del mundo Si en su escala de plata la luna Ha querido hasta el cielo llevarnos No es delito este amor, no es delito este amor, es fortuna Que soñábamos antes de amarnos Todo en mí por ti vibra y suspira Eres tú mi tenaz pensamiento Si tu ausencia mi esfuerzo se inspira Es que estoy en tu azul sentimiento Ay, no es delito este amor, es delito, es fortuna Y no es de amor a la cruel realidad Nuestro amor tan profundo y secreto Es amor, pero amor de verdad Todo en mí por ti vibra y suspira Eres tú mi tenaz pensamiento Si tu ausencia mi esfuerzo se inspira Es que estoy en tu azul sentimiento Ay no es delito quererte en secreto Escapando a la cruel realidad Nuestro amor por profundo y secreto Es amor pero amor de verdad Esos saltos de Jalisco que bonito Que rechula es esta tierra donde yo mero nací Donde tengo yo una novia en la pila del bautismo Al echarle agua bendita la guardaron para mí Soy el teño de los buenos por derecho Y cuando hablo de mi tierra se me ensancha el corazón Cuya canellana me cabe en el pecho Y por eso satisfecho yo le canto a mi región Ay los saltos de Jalisco Es mi tierra tierra linda Puritito corazón Tierra linda Tierra de hombres Toda mi alma, tierra mía Yo te doy en mi canción Las mujeres de mi tierra, qué mujeres Si por algo Dios dispuso que nacieran por aquí Y les dio como permiso Ser bonitas como flores A que de ellas escogiera la más linda para mí A buscarla yo he venido porque es mía Y a entregarle toda mi alma Y a llorar por su cuelda Y a saber si ella me quiere Yo me juro aquel día Y a decirle que es mi reina Que jamás podré olvidar Ay, los altos de Jalisco Ay, 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 ay Es mi tierra, tierra linda Puritito corazón Ay, 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 ay Tierra linda Tierra de hombres Toda mi alma, tierra mía Yo te doy en mi canción Y a la llorar por su cuelda Y a la llorar por su cuelda La llana Ta la llana Yo como creída me equivoqué Triste es mi vida Joven querida Este albur ya lo querré ¿Para qué quiero? Vida sin honrar Si malamente jugué Si me matan en tus brazos Es mi gusto y el cabo y qué Albur de amor Me gustó Yo lo jugué Como era prove Yo mi vida La hipoteca Y todavía Tu alur me sobrará Si hasta donde pude apostar Si me matan A balazos Que me maten Y al cabo y qué Vamos a Tepa Tierra soñada Donde la vida es un primor Allá me espera Mi chapeteada La única dueña De mi amor Es tan bonita Mi chaparrita Que cuando va Al templo a rezar Todos le llaman La virgencita De la boquita De cora Alegren las mañanas Cuando sale el sol Así son las salteñas De este alrededor Alegres y bonitas Todo el tiempo están Las lindas salteñitas De Tepatitlá En el potrero De los maizales Tengo un pedazo De jardín Como lo riego Todas las tardes Que ya dio botones El jazmín Así le pasa A mi virgencita Y cuando le doy Todo mi amor Ya le ha nacido La florecita Que le sembra En el corazón Alegren las mañanas Cuando sale el sol Así son las salteñas De este alrededor Alegres y bonitas Todo el tiempo están Las lindas salteñitas De Tepatitlá Que re chulo es querer Que re lindo es amar Con el alma Y el corazón Pero más chulo es Tener un gran amor De esos que dan Mucho calor Si no sale un amor No hay que desperdiciar Que el que no habla Se queda atrás Y que viva el placer Y que viva el amor Mientras viva Yo he de gozar Ay, qué lindo es el amor Caray, para poder gozar Hay que saber amar Y el que quiera vacilar Se tiene que encontrar Caray, una que sepa amar Si me dicen que sí Yo les digo, pues sí Si me dicen que no Pues no Pa' mí la misma da No me gusta rogar Si me quieren Si me quieren Si no es igual Que re chulo es querer Que re lindo es amar Con el alma Y el corazón Pero más chulo es Tener un gran amor De esos que dan Mucho calor Ay, qué lindo es el amor Caray, para poder gozar Hay que saber amar Y el que quiera vacilar Caray, se tiene que encontrar Una que sepa amar No vale nada La vida La vida La vida No vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida La vida No vale nada Bonito León Guanajuato Su feria Su feria Con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Ahí en mi león Guanajuato La vida No vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hiera el recuerdo Vete rodeando de hereda No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del cubriete Consuelo de los que sufren Adoración de las gentes El Cristo de tu montaña Del cerro del cubriete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo dorado No, no me importa No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me jugabas el alma Desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte Mejor te conviene olvidarte de mí Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niños Y hoy que quieres Tenerme en tus brazos No te cobro Tan solo te olvido Si otra vez al correr de los sueños Caracara nos pone el destino Pasaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Cuando tantas y tantas te amaban Y un saludo cruzaste conmigo Y hoy que vas por el mundo sin nada Y te llaman palomas sin nido De limos y no me pides cariño Pero ese cariño Pero ese cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niños Y hoy que quieres Tenerme en tus brazos No te cobro Tan solo te olvido Si otra vez al correr de los sueños Caracara nos pone el destino Pasaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Como dos que ni se han conocido Como dos que ni se han conocido Amor mío Tu rostro querido No sabe guardar Secretos de amor Ya me dijo Que estoy en la gloria De tu intimidad No hace falta decir Que me quieres No me vuelvas loca Con esa verdad No lo digas No me hagas que llore De felicidad Cuanta envidia se va a despertar Cuantos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarla en la intimidad Olvidaba decir Que te amo Con toda la fuerza Que el alma me da Quien lo ha amado Que no diga nunca Que vivió jamás Cuanta envidia se va a despertar Cuanta envidia se va a despertar Cuanta envidia se va a despertar Cuantos ojos nos van a mirar Cuanta envidia se va a despertar Cuanta envidia se va a despertar ¿Quién no ha amado que no diga nunca que vivió jamás? Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Hoy de mi alma estarás despedido No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido negado Donde yo tu recuerdo hogar es Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no, no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido negado Donde yo tu recuerdo Ahogaré Quiero que venga conmigo aquella muchacha Aplausos El beso que en mis labios Tú dejaste Al partir En mi alma Por siempre Mi vida Podrán otros Feliz Más ningún beso La huella De ese beso Borrachera Borrachera Como cuerda El métar En su cáliz La flor Para el dorado Colibril En el cáliz Divino Divino En tu boca Guardaste Ese beso Para mi Como cuerda Como cuerda Como cuerda Guardaste Guardaste Ese beso Para mi Guardaste Ese beso Para mi Guardaste Ese beso Para mi No es No es delito Este amor Que ocultamos Ante todos Los ojos Del mundo Hay Si en su escala De plata De plata En la luna Ha querido Hasta el cielo Llevarnos No es delito Este amor Es fortuna Que soñábamos Que soñábamos Antes de amarnos Todo en mi Por ti Vibra y suspira Eres tú Mi tenaz Pensamiento Si tu ausencia Mis versos Inspira Es que estoy En tu azul Sentimiento Ay No es delito Quererte En secreto Escapando A la cruel Realidad Nuestro amor Por profundo Y secreto Es amor Pero amor De verdad Corazón 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 No me quieras matar Corazón Es inútil Dejar de quererte Yo no puedo vivir Sin tu amor No me digas Que voy a perderte No me quieras matar Corazón Yo que diera Por no recordarte Yo que diera Por no ser de ti Pero el día Que te dije Te quiero Te di mi cariño Y no supe de mi Corazón 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 No me quieras matar Corazón Corazón Si has pensado Dejar mi cariño Dejar mi cariño Recuerda el camino Donde te encontré Si has pensado Si has pensado cambiar Tu destino Recuerda un poquito Quien me hizo mujer Si después de sentir Tu pasado Me miras de frente Y me dices adiós Corazón Te diré Te diré Con el alma En la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón 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 No me quieras matar Corazón 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 Porque soy como soy sin razón me desprecias porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura no me dejas cantar en tu reja como otros te cantan no me dejas decir que te quiero con una ternura yo no puedo pensar que tu amor se me acabe ni el dinero ni nada ni nadie podrá separarnos hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros pa' poder olvidar nuestras cosas tendrían que matarnos si de veras te vas me lo dices de frente si me piensas mandar una carta mejor ni la escribas pese a Dios corazón te lo exijo mirando tu cara y si ya no hay amor en tus ojos me voy me voy de tu vida te ves me voy de tu Olor a hierba quemada, olor a establo y a pino Animales que descansan y al gravir en el camino Una campana que tañe, un horizonte de fuego Es la vez que llega al nido y eleva al cielo su ruego ¡Ay, la! Tras la montaña lejana, la luna se echa curiosa Y mientras muere la tarde, la luz enciende la choza La campiña languidece, se va envolviendo la calma Y el viento ya se adormece, tranquilizando las almas ¡Ay, la! ¡Ay, la! Las voces del día se escuchan Que van muy lejos, muy lejos Cual los amores pasados Que siempre nos dejan lejos Y así se muere la tarde ¿Cómo se va nuestra vida? Se va envolviendo la sombra Hasta que queda perdida ¡Ay, la! ¡Ay, la! ¡Ay, la! Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. La última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, muy lejos de ti. Traigo un gallo muy jugado Para echarlo de tapado con algún apostador Y también traigo pistola por si alguno busca bola Y me brinque de hablador De Cocules, el mariachi, de Tecal y Tlalosone De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco amados por estrones, por esotra y pantalón Vengo en busca de una ingrata De una joven presumida que fue con mi querer Traigo ganas de encontrarla pa' enseñarle a cada un hombre No se burla una mujer Se me vino de repente Dando fiezo que la gente murmurara porque sí Pero a ver hoy que lo encuentre y quedemos frente a frente ¿Qué le va a decir a mí? De Cocules, el mariachi, de Tecal y Tlalosone El campeón su cantar, de Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco amados por entro les pareció Traen pantalones Ven, mi corazón te llama Ven, mi vida te reclamar Ven, que necesito verte Sé, 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 que volverás mañana Con la cruz de todo amor Ay, mira ¡Qué forma de quererte! Ven, qué forma de quererte Ven, que necesito verte Sé que volverás mañana Con la cruz de tu dolor Ay, mira, mira qué forma de quererte Que necesito verte Ay, ve, ay, ven Ay, ve, ay, ven Ay, ve, ay, ven Y tú Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todo te reías O imploras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas cariño Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me da Maldito, maldito corazón Me alegro que ahora sufra Te arrastres y te humilles Por ese gran amor La vida es la rola La vida es la roleta No vuelvas No vuelvas No vuelvas a apostar Déjenme sola Muchachos No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Leyes a apostar el rey de todo el mundo y tú que nunca fuiste capaz de perdonar y cruel y despiadado de todo te reías hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿a dónde está tu orgullo? ¿a dónde está el coraje? ¿por qué hoy que estás vencido mendigas caridad? ya ves que no es lo mismo amar que ser amado hoy que estás acabado qué lástima me das maldito maldito corazón me alegro que ahora sufrás te arrastres y te humilles por ese gran amor la vida es la roleta donde apostamos todos y a ti te había tocado no más la de ganas pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado fallaste corazón no vuelvas no vuelvas a apostar Estoy tan lejos Y a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma. Y siento en mí ser tus huesos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor, y a lo loco platico contigo. Te cuento de mi dolor, y aunque me hagas feliz, no te lo digo. Y vuelvo a sentir tus huesos, no importa que estés tan lejos. El cielo empieza a clarear, y mis ojos se llenan de sueños. Contigo voy a soñar, porque quieran o no, tú eres mi dueño. Y siempre tendré tus huesos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo. No hallarás un recuerdo de mí, y tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, hoy de mi alma estarás despedido. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado. Un arroyo de olvido alejado, donde ya su recuerdo caeré. ¿Te acuerdas de mí? No, no hombre. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resejó, borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. No volveré, lo que tengas de mí te lo doy, pero yo te devuelvo tus besos. No volveré, pero juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado. Un arroyo de olvido negado, donde yo a tu recuerdo ahogaré. ¡Ay Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara! Muchacha bonita, la perra más rara de toda Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valencones. ¡Ay Jalisco no te raje! 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 Palabra de honor Muchachos, los laureles ¡Ay, qué laureles tan verdes! ¡Qué rosas tan encendidas! Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometida Eres rosa de algodón Que vives en el capullo ¡Ay, qué tristeza verá cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón enredado con el tuyo ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Ay, hermano, qué chula está! ¡Más las veo! ¡Más me gustan! ¡Ay! Eres rosa de Castilla Que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un envite Pero verla no sé Si tienes quien te me evite Mejor me separaré Por ahí va la despedida Chíñita por tus querés La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles ¡Ay, qué tristeza! ¡Ay, qué tristeza! ¡Ay, qué tristeza! Que me vuelva a querer Que no sea ingrato He venido a tu altar A pedirte el milagro De que no me desprecie Su corazón Consente devoción Y arrodillada Imploro tu perdón Por mi pecado Tú que todo lo puedes Haz que regreses Que vuelva a ser como antes Y que me beses Y si no me lo traes No hay más que se muera Ya que su alma no es mía Que se De Dios Cuando lejos Me encuentre de ti Cuando quieras Que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro Que no volveré Aunque me haga Pedazos Pedazos La vida Si una vez Con locura Te amé Hoy de mi alma Estarás despedido No volveré Te lo juro Por Dios Por Dios Que me mira Te lo digo Llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver Hasta ver Que mi llanto ha formado Un arroyo De olvido ha negado Donde yo Tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes Que el viento apartó Fuimos piedras Que siempre chocaron Gatas de agua Que el sol resepó Borrachera Que no terminamos En el tren De la ausencia Me voy Mi boleto No tiene regreso Lo que tengas De mi te lo doy Pero no No te devuelvo Tus besos No volveré Te lo juro Por Dios Que me mira Te lo digo Te lo digo Llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver Hasta ver Que mi llanto Ha formado Un arroyo De olvido ha negado Donde yo Tu recuerdo Ahogaré Ahogaré No me importa Tu vida pasada No me importa Tu vida presente No me importa Tu vida presente Ya de plano no puedo quererte Mejor te conviene olvidarte de mí Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niños Y hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro, tan solo te olvido Si por ti me jugabas el alma Desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte Mejor te conviene olvidarte de mí Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niños Y hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro, tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cora a cara nos pone el destino Pasaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Cuando tantas y tantas te amaban Ni un saludo cruzaste conmigo Y que vas por el mundo sin nada Y te llaman paloma sin nido De limosna me pides cariño Pero ese cariño Pero ese cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niños Y hoy que quieres tenerme en pedazos Y hoy que quieres tenerme en tus brazos Como dos que ni se han conocido Eres rosa de algodón Que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado con el tuyo Yo no sé qué voy a hacer Si me quitas este amor Si me quitas este amor Si me quitas este amor Yo no sé qué voy a hacer Quítame de padecer Dale fe a mi corazón Dale fe a mi corazón Quítame de padecer Mi amor se dice cantando Mi amor se dice cantando Sin que casi sin llorar Mi amor me estoy ya muriendo Tengo que soportar Tenerte aquí ante mis ojos Y no poderte gozar Si no me caso contigo Con quien me voy a casar Si no me miro en tus ojos ¿Dónde me voy a mirar? Ay, corazón ya no sufra No quiero verte penando Mi amor se dice cantando Sin que casi sin llorar Que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrella Que quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino Como un peregrino Perdido y sin fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mi vida Por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas Que el alma me da Desde entonces Paloma querida Mi pecho he cambiado Por un palomar Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la quiero entregar Lo que valga mi vida Gracias por ver el video.